La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, ahí díselo. A ver cuándo te voy a ver con tus pupiletes, eh. ¿Vas a verlo, Capulina, eh? No, ya no. ¿Ya no? Mira, le salgo a mí mucho a Juanita, al cuate. A Juan, al cuate. Al cuate mexito. Al cuate mexito. ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Aaaaaah, lo voy a decir. Aaaaaah, lo voy a decir. Qué mal oído. Ay, muy sencillito. Lo que dice que ella se va a morir. Ya se va a morir. Me dice, ya le voy a fallar. Oye, ¿no le mandas saludos a Chema? A Chema. A Carmela, a Leti, a Karina. A Karina. A Pati. A Pati. A Meño. Que te saluden a La Cheta. Que te saluden a La Cheta. Meño, meño. A la cheta. No, pues ya. Ya, ¿cuántos años tienes tus hijos tu, Ricardo? Ya va a pasar 19 y la niña 18. Uy, no fui yo también. Y 11. Y acá el, el... No tengo la panita. Ah, y a panita y a todos sus hijos. Chicos y a las cuatro. Que me den el pez en la brava. Y un beso. Para los niños de Ocele. Para los niños chiquitos de Ocele. Dile, le mandas saludos a Chema. ¿A qué? Dile, le mandas saludos a Chema. Ah, chema. Mándale, son... No hubieras dicho para ponerme de parada. Mándale, un este... Sí. Mándale este... Un saludo de Navidad, allá. a la revista